su rima buenas cabrillas y bienvenidos de nuevo al corralillo del invocador y esta vez estamos en un juego que me lo aconsejó Torete porque se lo descargó y jugó unas cuantas partidas y dijo, pues no está mal, yo juego más Overwatch pero yo no me lo quería bajar porque lo explico lo vi en Youtube y no me llamó mucho la atención, no sé por qué, una vez que juegas Overwatch pues no te llaman la atención otros juegos que son parecidos al suyo, entonces por casualidad me lo descargué ayer para probarlo, para jugar con Torete, una partida para entretenernos más bien, así que echarnos unas risas y el juego está bastante bien, o sea el juego engancha, vale, antes que nada voy a decir que el link del descarga del juego la tenéis en la descripción de este vídeo, vale, no cuesta dinero, es Overwatch puro y duro, Overwatch puro y duro, la única diferencia que hay entre Overwatch y no Overwatch, vale, y Paladins es que este juego está en beta, vale, es gratis y los gráficos son un poquillo diferentes pero no están mal, vale, los gráficos no están mal, estoy grabando con un programa, vale que no es mi tarjeta gráfica por así decirlo porque no sé que puñetas la ha pasado, que no encuentro la tarjeta gráfica ahora para grabar, vale, yo grabo con Nvidia, no sé si es la 8, sí, 870 GTXM, vale, y no sé dónde está el programa, no sé dónde está el programa de Nvidia, le di a actualizar y puff, desapareció, así que nada, ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el link para descargaros este juego para jugar conmigo, me agregáis pezuña cabra, YTV, es Overwatch puro, no tenéis dinero para Overwatch, meteros en Paladins, jugáis conmigo y subimos la partida al canal, está increíble, de verdad cabrilla, eh, para darnos con las pezuñas en la boca, así que nada, perdonadme si estoy un poquillo afónico que tengo gallos y todo, ya entre las horas de la noche y de pegar voces y de todo, pues la voz se me va, eh, venga, vamos a hacer asedio, vale, porque carga explosiva no he jugado todavía, eh, soy nivel 9, eh, como he dicho, lo descargué ayer el juego, le estoy metiendo, le estoy metiendo caña y la verdad que tiene muy buena pinta, me gusta mucho este juego, está muy guapo, eh, es Overwatch, como he dicho antes, si te gusta Overwatch o quieres tener Overwatch pero no puedes tenerlo porque no tienes cómo pagártelo, te animo a que entre en la descripción de este vídeo y te lo descargues, vale, ya que es gratis y podemos echar una risa muy grande y unas viciadas bien grandes, así que nada cabrilla, ya vamos a ver si esto busca partida, no suele durar mucho la verdad el pillar partida pero, mmm, no he tardado, no he tardado, madre mía con los gallos niño, madre mía con los gallos, os vais a descojonar de mí este vídeo, eh, no he tardado mucho en buscar partida pero, puede ser la primera vez, puede ser la primera vez cabrilla, así que nada, quiero ver comentarios, por favor, quiero ver que sois activos, quiero ver que estáis vivos, me hablan siempre los mismos, me hablan siempre los mismos, por dios por la vida, nada más entrar en este vídeo un like, descargaros el juego y jugáis conmigo y me ponéis en los, en los comentarios, cabrilla, mmm, te huele la pezuña a queso, algo así, yo que sé, mientras que me comentéis, soy feliz, soy feliz, venga, quedamos nosotros, eh, me voy a pillar a mi señorito Drokos, vale, que para ir entendiéndonos poquito a poco, vale, voy a traer solamente hoy una partida de Drokos y si veo que este vídeo gusta y veo que comentáis etcétera, traigo el siguiente, vale, traigo el siguiente, eh, Drokos para que nos entendamos bien, eh, es como Pharah, vale, como Pharah del, del Overwatch, así que nada, os voy explicando un poquito, vale, como veis, pezuña cabra, la imagen del campeón y sale un marquito de oro, eso significa la maestría que tenemos con ese campeón, vale, yo estoy en oro, eh, como veis los enemigos están en oro también, hay algunos que no, que es en plata, pero bueno, no, no es tontería, a ver, eh, aquí no vamos a empezar, esto es como las runas del LoL, vale, es una baraja que hace, por así decirnos, bonificaciones, no, para el, para el combate, nos podemos ir haciendo esa baraja en los cofres como el Overwatch que nos van dando subiendo de nivel, así que nada, eh, habilidades, clic izquierdo es los misiles de Pharah, es un clon, si pulsamos la Q, los misiles que tengamos cargados, vale, los autocarga y con un clic solo los tira en ráfaga, vale, la E, que es la ultimate, hace como, por así decirlo, un placaje, ahora lo veréis, que a quien toquemos, pum, reventamos, vale, la F, el salto de Pharah y con el espacio podemos planear, vale, como Pharah podemos volar y el botón, el botón derecho, ahora lo veréis, vale, una vez que nos montamos en los caballos es mejor ir a la zona de, de captura, se nos montan el caballo automáticamente, vale, para ir directamente a, a la zona de captura, vale, ahora le damos al clic derecho para bajarnos y como veis, si le doy al clic derecho sale un escupitinajo, que si lo reviento hace daño nadie, vale, a este hombre no le hago mucho daño, ya que es el tanque del equipo, vale, y estoy viendo que como un puñetero manco, se me ha olvidado, eh, comprar la bonificación, vale, pero no pasa nada, igualmente no lo vamos a apretar, ya, cuidado, cuidado con esos dados, vale, me han volado, tenía muy poca vida, no pasa nada, a ver, os explico, aquí, eh, el segundo gallo de, del vídeo, voy a hacer un gallinero, esto en vez de pezuña cabra va a ser, eh, yo que sé, voy a tener la granja al completo hoy, a ver, si le damos a la I, si vais abajo a la derecha, están subiendo unos puntos de, de batalla, vale, de combate, vale, están capturando a ellos, vamos a perder el, el objetivo, no, no pasa nada, eh, estoy viendo que tienen escudos, vale, estoy viendo que tienen escudos, bastante escudos, así que voy a coger el derridor, vale, voy a coger la bonificación, por así decirlo, de un 50% de daño adicional a los escudos, vale, así que venga, nos vamos, eh, pezuña cabra, ¿cómo se cogen esos puntos? vale, están capturando de nuevo, lo vamos a perder, pero no pasa nada, vamos a hacer esos puntos, se van cogiendo, matando y ganando rondas, vale, vale, ahora a los escudos les vamos a hacer 50% de daño más, como veis ya le pica, pero tampoco me quiero calentar mucho, que el arbolito nos canea, vale, este juego tiene una cosa peculiar, que me gusta mucho, que es que cuando estás 4 segundos más o menos, eh, sin hacer batalla, vale, la vida la recupera, vale, lo veis, me han bajado la vida, ahora me escondo por aquí y veis abajo, la línea azul, uh, pum, y ahora empiezo a recuperar vida como un loco, vale, aunque me han sanado porque hay por ahí algún support, así que venga, vamos a muerte, vamos a muerte a ver lo que podemos hacer, vamos a volar, vamos a volar, vamos a echarle un tirajo, a ver si lo reventamos, vale, hay mucho, ah, está la franco, está el, por así decirlo, el soldado 76, esta es widow, widow maker, es que es overwash puro, overwash puro, cabrilla, ya os lo digo, ¿qué pasa aquí? vale, sí, estoy, estaba de repetición, vale, no hemos logrado defenderlo, así que, como veis, han colocado un 2-0 arriba, eh, el primero que llega 4 gana, las partidas son así, vale, eh, al principio del juego, vale, una vez que lo descarguéis, si habéis jugado a overwash, o más o menos sabéis cómo va, vais a ver que es muy fácil al principio, vais a matar mucha gente, pero una vez que vais subiendo de nivel, cada vez va costando más, os lo digo, eh, eh, dudas que podéis tener, pezuña cabra, pero en mi ordenador irá, en mi ordenador irá, supuestamente sí, si a ti te va Smite, supuestamente este juego te tiene que ir, porque son de high-res, es de los creadores de Smite, ¿vale? No pesa mucho, son, creo que son 6-5 gigas, no pesa casi nada, a mí me tardó en descargarse 5 minutos, así que, cabrillas, descargaronlo y nos enganchamos como locos, ¿vale? Así que venga, yo que acabo de empezar, empecé a jugar ayer, gracias a Turete, como he dicho, habrá que engancharse aquí como los locos, ¿vale? Cuidado, me he quitado de aquí, me he quitado de aquí, 98% tenemos ulti, vale, la Franco está aquí arriba, vale, me ha visto, vale, le he zumbado, cuidado. Cuidado, que es que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, está ahí el tronco, mi equipo no tiene iniciativa, nosotros no podemos entrar con este río, a no ser que nos suicidemos, que es lo que voy a hacer ahora mismo, voy a esperar a que se me recargue toda la vida, vale, la Snip está ahí arriba, vale, está todo el rato buscándome, está todo el rato buscándome la boca, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, voy a esperar salir de combate, vale, 92, se están capturando, vale, vale, ahora mismo estamos capturando nosotros, la Franco está por aquí, vale, la veo, la veo, vale, estoy fuerita, eh, cuidado, estoy fuerita, voy a meterme con el ulti, a quien le tengo, está fuera, vale, 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 hemos reventado a uno y el soldado de 76, pues no ha ido la chica, ay, madre mía, no pasa nada, venga, no pasa nada, si ganamos, perdemos, yo este vídeo lo estoy haciendo para que os metáis conmigo, para que disfrutéis conmigo, así que vamos al lío, perdonad cabrillas que tengo la voz, tengo la voz bastante jodida, ya viene el frío, la tengo medio agarrada la voz, venga, si es que el problema es que nosotros no tenemos tanques, no tenemos tanques, sí, tenemos ahí al rumble imposto, pero no hace nada, vale, cuidado, vienen por la derecha, eh, están cargando, están moviendo la carga, viene el árbol, eso es un tanque bueno, el que se queda todo el rato con la carga, el que está dando por culo 24-7, no lo que tenemos nosotros, que tenemos un equipo que, que madre mía, eh, con el equipito, vale, vamos a volar un poco, vamos a ver dónde está la peña, escucha, escucha dónde está mi amiga, escucha dónde está mi amiga, venga, cuidado, vamos a ver si podemos quitar a los de carry primero, vale, a los que tienen el daño, cuidado, vale, vamos a darle Q, ta, 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 ahí estamos, perfecto, vale, quién hay por aquí, vamos a romperle la cabeza, está aquí el soldado, vale, me voy a esconder, recargamos, y ahora voy a hacer lo siguiente, vale, voy a volar, y ahora, bajo, bajo, y media hora para cargar la ulti, no entiendo por qué, pero bueno, fijaros, ahí, media hora, media hora, tiro al plato ha tenido, increíble, increíble, este hombre decirme qué hace ahí, es lo que hay, voy a beber agua con vuestro permiso, porque tengo la voz, ya lo he dicho por séptima a ver, con unos gallos y unas gallinas que no vea, pero no pasa nada cabrilla, vamos a otra, anda, voy a traer una solo, pero viendo que he perdido, lo primero que vais a pensar es que vaya patata estoy hecho, ¿no? bueno, vale, repito, no estoy grabando con envidia, ¿vale? no sé cómo se verá, espero que se vea decentemente, estoy grabando con el Playboy as Cartes, pero hay algunos juegos que los pilla mejor que otros, pero de todas maneras, rezo porque se ve a medio en condiciones en Youtube, así que venga, vamos al lío, vamos a coger otra vez de nuevo a Dragón, a Drogorsito, vale, vale, las monturas, ay, tengo el código de este hombre, tengo el código, vale, si os metéis, os dan el código, si os suscribís al canal de Paladín en Youtube, os dan este caballo, ¿vale? yo tengo el código, pero se me ha olvidado meterlo, ahora lo meteré, este caballo está polloísimo, ¿vale? las skins son, son por así decirlo, puedes cambiarla a tu estilo, ¿vale? le puedes poner los cuernos rojos, el traje morado, el arma azul, y cuestan dinero, ¿vale? cuestan dinero normal que se puede pillar por el juego, monedas normales que te van dando, o por gemas, ¿vale? que como Smite, si te conectas toda la semana, el día 6 y 7, eh, te dan gemas, ¿vale? te dan cristales, así en todas las semanas, así que está de puta madre el juego, cabrilla, en la leche, está muy guapo, pillaronlo y nos diciamos aquí, le damos con las pezuñas a todo en la cara, eh, Torete ya se, gracias a él me metí yo, así que está Torete, está Pezuña Toro, estoy yo, Pezuña Cabra, si os metéis a jugar, por favor, poneros nombres de pezuñas, Pezuña Pato, Pezuña, yo que sé, Pezuña Topo, eh, Pezuña Vaca, poneros pezuñas, por favor, nos agregamos y nos hacemos un equipo de pezuñas, nos lo pasamos pipa, hay que machacar a los guiri, hay que machacarlo, venga, vamos a pillar daño, ¿vale? voy a pillar daño, los disparos de tu arma infligen un 5% más de daño, no voy a pillar el derroedor, ¿vale? voy directamente al daño, a ver si en este mapa, creo que se me vaya a dar mejor, a ver, vamos a ponernos por aquí, ya tienen que estar por ahí, cuidado en el ganchete, que ese tío, ese tío sabe engancharla, vale, primera sangre, guau, 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 vale, vale, esa tía, entre la francotiradora y esa tía, son uncidas, la Sky, ¿vale? la morada está todo el rato detrás tuya, porque se hace invisible y no la ves, se te vuelve a la espalda y ta, 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 a tomar por culo, no, no hay más, así que lo que hay que hacer es reunirnos con nuestra gente y volarle la cabeza a todos los que pillemos, vale, el dragón, el drogo enemigo está aquí, vale, me lleva un ganchuflazo, bueno, este tío es malísimo, cuidado, cuidado, me voy, eh, me voy, tengo 40, vale, estoy recargando vida, hemos salido de la zona de combate, nos cubrimos la espalda, vale, cuidado con el ganchete, vale, por ahí viene la Sky, vale, vamos a tirar el cocinado, vamos a reventarlo, no lo hemos reventado, creo que viene la Sky, eh, no me hagáis mucho caso, cuidado, cuidado, vale, sí, ya, ya está aquí de nuevo, ya está aquí de nuevo, no es normal, cabrilla, no es normal, cabrilla, el SIDA que da esa tía no es normal, vale, vienen los dos, creo, a por mí, y le voy a meter una ráfaga con la Q en la boca, que lo voy a dejar tiritando, al primero que pille, cuidado, estoy escuchando la Sky por aquí, y no sé dónde está, eh, cuidado, cuidado, ta, 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 a tomar por culo, niño, vale, eh, estamos capturando, vale, vamos a sacar la tortuga de ahí, vamos a reventar el cocinado, vale, se ha salido, ya está la Sky aquí de nuevo, dando por culito, vale, 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 volamos, vale, fuera, tomad por culo, otra, venga, la tortuga, la tortuga, venga, tomad por culo, venga, objetivo capturado, de puñetera madre, ha salido la carga, ahora tenemos que moverla, vale, me parece a mí que no voy a mover mucho, va, bueno, de lujo, de lujo, niño, de lujo, esto ya pinta, esto ya pinta de otra forma, vale, eh, ¿quién hay aquí? Ah, que está afuera, vale, como veis, es fara pura, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Ese tío está muy roto también, eh, tiene tres spins, vale, la tortuguita está aquí, vale, 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 está afuera, aunque no lo he matado yo, no, bueno, pero nos cuenta como asistencia, vamos a ver si nos la podemos marcar, va, ese tío va con ulti, vale, 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 se ha hecho una doble, ¿no? Vale, pero es donde está, ahí está, vamos, nos marcamos, nos marcamos, nos marcamos, nos marcamos, le damos a los saquitos, matanza por tres niños, afuera, venga, 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 de lujo, de lujo, nos echamos para atrás, tenemos dos treinta y ocho de vida, ahí, ahí, recuperamos un poquito, cuidado, la bomba, perfecto, venga, cuidado con la tortuga, volamos, vamos a meterle, cuidado, mira, ese niño está a un golpe de cara del niño, cuidado, se ha tirado la tortuga a la ulti, estoy viendo a la franca allí a la izquierda, volamos, recargamos, nos vamos, le voy a meter al primero que asome por ahí una con la boquita, pum, 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 ahí estamos, ahí estamos, niño, cuidado, cuidado que viene la sida, como yo la llamo, que viene la sky, vale, esa va a venir por detrás, pero se va a comer, cuidado, 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 no se va a comer nada porque está por aquí, vale, a tomar por saco mi compañero dragón, vale, está ahí la franco, no me quiero quedar solo, que la sky se mete por donde menos esto lo espera, venga, cargamos Q, y le damos, vale, no sé por qué, no sé más, ah, vale, 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 empujecito, eso, vale, hemos empujado, eh, venga, de lujo, vale, vamos 2-0, como vais arriba, el primero que llegue a 4, como he dicho antes, eh, gana, vale, a ver, vamos a ver qué nos compramos, creo que, no me digas, hombre, por 1 no voy a poder comprar el segundo nivel de, del daño, como estáis viendo, el daño va mucho mejor en el dragón que, que el derridor, ¿no?, pero bueno, el derridor también sirve mucho cuando tienen un equipo bastante tanque, eh, los, al tener tanto daño, por así decirlo, porque eres un campeón de daño, que está hecho a daño, que no eres ni flanco, que es el que va por los lados, ni tanque, etc., ¿vale?, tienes que ir desde atrás, pum, 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 ¿vale?, vamos a esperar a tener 800, ahí estamos, y vamos a subirlo al nivel 2, ahora es un 10% más de daño, que creas que no, se nota mucho, cabrilla, eh, se nota muchísimo ese daño, así que vamos a darle caña, vale, ya está la Franco por ahí preparada, no quiero asomar mucho la cabeza a Pepe Luis, ahí estamos, cuidado, vale, eh, ya, sabía que iba a venir el tío este, por aquí, eh, que va a disparar tu madre, compadre, ahí estamos, ese tío se pone ahí el escudito, y todo daño que reciba, luego te, te lo enchufa a ti, vale, eh, la Franco hay que quitarla del medio ya, pues nuestro bien, a ver si le puedo colar con misión entre caja y caja, venga, vamos, vale, vale, vamos a cargar, vale, voy a cargar vida, vale, y directamente entro con ulti ahí, me parece a mí, cargamos, no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie, vale, no la voy a usar, no la voy a usar porque no veo a nadie, vale, estoy viendo por aquí al maricón de turno, soma la cabeza, no es fácil, eh, parece fácil, pero ya os digo yo que no, hay cabrilla, cuidado, cuidado, cuidado que me están pasando los disparos por el, por el rabillo al ojo, vale, cuidado, cuidado, ¿quieren limpiar zona? tenemos un 99, le voy a pillar, vale, le han pillado ya, digo, si no lo pillo yo, no tengo ningún problema, venga, estamos empezando a mover carga, vale, tenemos, cuidado, cuidado, madre mía, Torete, como te la lío, como te la he liado, no se vamos a intentar mover la carga, aunque creo que están por aquí, me va a caer seguro un aguantar por detrás, ahí está, como me olía, vale, 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 y en contra que podamos le enchufamos una ulti, eh, cuidado, cuidado, está aquí mariflao, estoy fuera, eh, estoy pero es que no tenía otra, no tenía otra por hacer, no pasa nada, voy directamente con ulti, eh, a quien pille, he pillado, vamos cabrilla, vamos a meterle la, lo que viene siendo la pezuña por donde le quepan, y a demostrar quién manda aquí, vale, estoy viendo uno, dos, tres, vale, cargamos, al primero, venga ya, de verdad, no me han dejado, cabrilla, no nos dejan, no nos dejan, no nos dejan, no nos dejan aquí esplagiarnos con nuestros pedazos de ulti, no hay narices, eh, voy a dejar el vídeo por aquí ya, vale, cabrilla, eh, ya sabéis, os voy a enseñar un poquillo lo que viene siendo la tienda, etcétera, eh, vale, escanjear código, creo que lo tengo por aquí puesto, vale, no me digas que no se puede, no se puede pegar, pero si lo he copiado, ponía copy, bueno, luego después lo veré, eh, creo que no tengo cofres, madre mía con los gallos, como estamos, vale, eh, los campeones, para que los veáis, vale, este es el nuevo support, el nuevo ahora que han sacado, este es un, un enanito, vale, como el del Overwatch, que también pone torreta, este, por así decirlo, tiene una mezcla de Mai, vale, tiene una mezcla, como se llama este, que, tiene una mezcla de Ares, es support, vale, y es un Reinhard, pone un pedazo de escudo, como Reinhard, aquí tenemos a Rumble, como digo yo, es Rumble puri duro, eh, aquí tenemos a Road Gogh, el del ganchete de, del Overwatch, es igual, eh, casi, vale, una Asha en pelirroja, vale, aquí tenemos a Widowmaker, puri dura, esta tía está rota, ya la traeré en el siguiente vídeo, increíble, eh, Drogo, que es el que hemos visto hoy, el Rey King, el Rey Bomba, este también está muy guapo, me lo quiero comprar, aquí tenemos Soldado 76, es una copia barata de Soldado, vale, una copia barata, aquí tenemos, este me recuerda me recuerda de los, Guardianes de la Galaxia, a, al, a la mofeta, venga, tenemos aquí un support, vale, que es, eh, exactamente igual que, como se llama, esta del Overwatch que tiene el pelo rosa, que no me sale ahora mismo el nombre, que se pone escudo, etcétera, pues es igual, idéntico, o sea, con el mismo rayo y todo, vale, tenemos a Grover, que muchos lo conoceréis de, de Esmai, vale, que es el que lleva el, 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 el hombrecillo encima, el mismo, pues como son los creadores de Esmai, los que han hecho este juego, pues van a meter muchos campeones de Esmai, dijeron, así que, a muerte, otro supo por aquí, aquí tenemos a la Sidosa, madre mía, es una Evelyn del LOL, pues igual, Sida Forever, Ivy, que no sé qué hace, porque no lo he probado, como he dicho, me descargué el juego ayer, Bug, que es un tío con una escopeta, que este hace pupita, me lo he comprado hoy, y tenemos a Androsu, que este es difícil de jugar, pero cuidadito con él, porque zumba bastante, zumba bastante, pero es complicado de narices, así que nada, cabrilla, ya sabéis, si ha gustado el vídeo, por favor, apoyarlo con un like, por favor, lo pido, no sabéis cuánto me ayudáis en solamente, solamente, estáis viendo el vídeo, no sabéis lo que me ayudáis con el simple hecho de que cojáis vuestro dedo, si estáis con el móvil o con el ratón, si estáis con el ordenador, ¿vale? No sabéis la ayuda tan grande y lo poco que os cuesta, por favor, con los gallos, lo poco que os cuesta darle a la manita, no sabéis la ayuda tan grande y la satisfacción más grande que me dais solamente con ese pequeño esfuerzo, que no es nada, un pequeño me gusta y un comentario, el comentario ya es, por así decirlo, voluntario, bueno, es voluntario todo, ¿vale? Yo no obligo nada, pero no cuesta nada, de verdad, yo todos los vídeos de YouTube que me gustan y los veo, les doy me gusta, siempre apoyo, siempre apoyo porque es bueno, es bueno decirle al que hace los vídeos que su contenido le gusta, así que qué menos que no dura ni 3 segundos, es que no son ni 3 segundos, es un click, no os vais a matar, no os vais a hacer un deón en el 15, nada. Ya sabéis, si me queréis dejar un comentario por de lujo, os recuerdo que el link del juego lo voy a tener debajo de la descripción, ¿vale? Para que os metáis gratis, para que lo descarguéis gratis y nada, a jugar conmigo, me agregáis pezuña cabra YTV y nos vemos en Paladin Cabrilla, un abrazo y nos vemos. Chao, chao.